Juan Nis para Impacto Deportivo, la vida deportiva, bueno, análisis del partido, hoy victoria de vuelta con el mediante Brown frente a Atlético Carlos Paz. Sí, creo que se lo merecen los chicos, veníamos haciendo un esfuerzo grande, no se nos estaban dando los resultados. Cortamos una racha de cuatro partidos, que la verdad que por ahí injustos los partidos que perdieron. Y hoy creo que bueno, el partido fue un plus, jugar contra el puntero. Y creo que bueno, hoy salió todo, hicieron un gran primer tiempo, podríamos venir con un 2 a 0, un 3 a 0 arriba. Y les perdonamos la vida por ahí, lo dejamos vivir a Atlético, hicimos tiempo por ahí, se nos complicó un poquito, pero creo que en el balance general lo hicimos muy bien. Bien, ¿cómo se preparan para la próxima fecha, que es contra Medea? Nada, falta mucho, queda noche fecha, la idea es sumar, sabemos que estamos lejos, hoy podían perder los de arriba. Así que bueno, mientras más achiquemos mejor y trataremos de hacer la última parte con triunfo y que sea positivo. Saludos y agradecimientos Juan. Nada, para mis hijos, para Fran, Mora, Delfina y bueno, sobre todo para todos los jugadores que esta semana se matan y están haciendo un esfuerzo grande y creo que hoy es merecido el triunfo. Muchas gracias Juan. Gracias a vos.